¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Soy Pinceladas, tu panita Pinceladas Hoy te traigo un adelanto del mapa edición especial Ojo, yo lo llamé así, edición especial de Canyon Que vamos a poder disfrutar durante este mes de diciembre En una escadamusa que promete estar interesante Pero que bueno, vamos a ver qué tal sale al final Sí, también te tengo una explicación de cómo ha mejorado el campo de visión del robot Para que podamos apuntar a enemigos que están bastante arriba de nosotros Y si te gusta esta clase de información, dale like y suscríbete al canal Voy a dejar unos enlaces en el comentario fijado El enlace a el nuevo Discord del canal de Pinceladas Y Saori Gaming Y el enlace a dos sorteos de armas tóxicas Tipo pesada la bane Súper, súper bueno Tienes chance de participar hasta el miércoles Ok, fíjate Vámonos con el Discord primero Este Discord es oficial del canal Y el canal de Saori Gaming Si tú eres parte de esta comunidad Y te gusta la misma onda Respeto, ayuda mutua Te invito a que te unas a este Discord Hay mods Hay mods Tenemos aquí, fíjense Tenemos a Reaper, King Por aquí tenemos a Stigma Tenemos a Hunter Tenemos a Zeus Tenemos a Compadios Tenemos a Jorge, Dimas Tenemos a otro que se llama Dark Por allí Tenemos ya un equipo de trabajo bastante chévere Cualquier tipo de ayuda Puedes comunicarte con ellos de forma inmediata ¿Cómo vas a hacer para unirte a este Discord? Porque sé que te gusta la buena onda Es muy fácil En el comentario fijado donde dice Discord Le haces clic Si no tienes la aplicación La descargas Y te vas a unir a este servidor ¿Qué vas a hacer? Cuando te unas al servidor Vas a poder tener acceso Solo a este canal Es el canal de las reglas del Discord Tienes que estar muy pendiente de estas normas No queremos gente que insulte a nadie Si, si alguien es novato Y está haciendo preguntas de novato Lo que queremos es ayudar a la comunidad Ojo con eso Bueno, tú lees las reglas acá Y reaccionas a este contador Cuando reacciones a este contador Te va a mandar a este Que se llama Autotroles Súper sencillo Aquí seleccionas En una de estas reacciones Le haces clic Dependiendo de tu liga Yo soy liga campeón Le dice clic Liga campeón Y luego reaccionas a tu plataforma Y luego de eso Vas a tener acceso a todo ¿Qué estamos haciendo? Gente, fíjense Hay un chat de revisión de hangares Ya voy a contestar Porque estuvimos enchulando Como quien dice Este Discord Con ayuda de los mods Que les estaba diciendo Y vamos a tener acá Un chat de voz Y vamos a hacer directos No todos los días Pero bastante Estoy activo aquí Bastante Directos Revisando Hangares Súper bien Estamos jugando Con la comunidad también Si eres de Liga Experto Diamante Hacia abajo Estamos jugando A veces juego Con mi cuenta De Liga Campeón Y juego con gente De Liga Maestro Así que te invito Para que formes parte De esta comunidad Bastante Bastante buena Ok gente Las noticias Se va a venir esto Esto en la actualización 7.7 Que es esto Pinceladas Bueno De un lado Tenemos al Destreer Si podemos ver La espalda Del Destreer Y Está como que Apuntando Si A un enemigo Y no lo puede ver Si Ese campo Rojo Es que no se podía ver Antes Y fíjate Con la flecha de abajo Como el Destreer Ya puede apuntar Bien hacia arriba Y se va a poder defender Que es lo que ha hecho El juego El juego ha mejorado La Si El campo De visión De los robots Que te parece eso Al lado Tenemos como que Un ángulo Si Perpendicular Allí Y Como ha sido Reducido Ahora Un enemigo abajo Se va a poder defender De alguien arriba Me encanta Porque en Shenzhen A veces Hay Jugadores Que se montan En los edificios Y es bastante complicado Hacerles daño Si tienes El titán Muromet Ya vas a poder Dispararle A los enemigos Abajo Si La idea es Que si se coloca Debajo tuyo Obviamente Que va a ser Imposible Defenderse Porque es imposible Si Pero Si está más o menos Así perpendicular Le vas a poder Hacer daño A mi me encanta Eso Porque es mi titán Favorito Y los Fafnir Los Fafnir No es que yo los odie Gente Ojo No es que yo los odie Pero si que si Se van a ver Bastante afectados En que sentido Ojo En el sentido De que ya no se va a poder Colocar tanto Encima tuyo Y apuntar Si Ya no va a poder Apuntar Estando así Porque lo hace En este momento Así que bueno Toda la comunidad Del juego Se va a ver Beneficiada Con esta Optimización Del campo De visión Y apuntado De los robots Ahora déjame Déjame tu opinión Que más Está fallando Con el sistema De apuntado A mi lo que me pasa A pinceladas Me pasa muchísimo Es Que a veces La mira Se cambia La mira Se cambia sola A pesar de que Yo fijo Objetivo Y Tiende a ser Bastante Fastidioso En una batalla Competitiva Pero bueno Poco a poco Tengo fe Que el juego Va a ir Mejorando Esos aspectos Técnicos Yo Con esta noticia Me siento Bastante feliz Ya que Me parece Muy castroso Que el Fafnir Se coloque Encima Prácticamente De ti Hacerte daño Ok Este Otra imagen Esta otra imagen También es exclusiva Gente Vamos a tener Una edición especial Si ojo Para mi Es una edición especial De el mapa Canyon Mira esa belleza De mapa A mi me encantó Lo voy a aumentar Lo voy a aumentar Para que te lo puedas Vacilar bien Allí Fíjate Me encantó Porque Yo soy de los usuarios Que a veces Como llevo ya Cuatro años Voy para cuatro años Jugando War Robots A veces me canso Me canso De los mapas Y como ya entendí Que hacer un mapa Es bastante complicado Para el juego Si me gustaría Que hagan ediciones especiales De los mapas Como estas De verdad Que me encanta Me parece Bastante divertida Y ojalá Que traigan Más mapas Así Y a futuro Ese líquido De color lila Supuestamente Es tóxico Y le baja La durabilidad A los robots Esperemos Que salga Déjame tu opinión De este mapa También está ambientado Como con nieve Es como que Si fuese Pasado Un accidente Yo Les voy a decir A los Epixonic De verdad Que ojalá Que hagan más Ediciones especiales De los mapas Ojalá Que nos traigan Algo distinto Para salir De la monotonía Porque ojo La monotonía Está difícil El día campeón Todo el mundo Con Revenant Y Fafnir Y Orochi Y los demás Que no usamos Nos joden O uno pasa Molestia jugando Y en Liga Experto Ya es una monotonía Conseguirse Alguien MK2 Y MK3 Full De verdad Que pues El juego Necesita Urgentemente Atender Esos detalles Urgentemente El matchmaking Acomodarlo un poco Y Hacer algo Con los que Bajan de Liga Bueno gente Me despido Espero Que la sigas Pasando muy bien Y cuéntame Tu opinión Acerca Del sistema De apuntado Y de este mapa Edición especial Esto es Para una escaramuza Ojito Y nos vemos En un próximo episodio No se te olvide Entrar al disco Oficial del canal Y hacer Los pasos Que te dije Si Bye bye No se te olvide No se te olvide No se te olvide No se te olvide No se te olvide